¡Uh! ¡Ah, ya, ya! ¡Buenas noches! ¡Oh, tal saludo más frío que el completo de beneficio! ¡No, por la mansa fiesta! ¡Puta! ¿Quién chileno o no quién chileno? ¡Sí! ¡Sí, mi chico! ¡Sí, mi chico! Ya, pues si estamos en Chile... ¡Sé así! ¡Sí! Y ahí nomás porque me tengo que ir luego para la casa puede llegar el teniente cabriero, güey, ni cagué, ¿ah? Así que la voy a hacer cortita nomás, ¿ah? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh, buenas noches, amigos! ¡Un gusto estar acá! ¡Oh, ya! Partimos pelando al tiro. ¿Les gusta la compuixa super? ¿Es la última de cabriero, no? ¿En un procedimiento antes de ayer no la supieron? Síganme, arroba guacho filomeno. Tengo todas las noticias frequitas, güey. ¡Ah, ya, ya, ya! Oiga, cabriero iba corriendo gancho, siguiendo unos delincuentes, güey, y no los alcanza porque este hueón es bravo para correr, para escapar, sino que tiene que hacerla calladito, güey. Usted, ahí iba con dos más gorditos, más o menos, como yo, gancho atrás, que no le dan. Y llega y salta nueva pandereta los guailones, ganchos, que andaban robando, y cabriero salta y los agarra a los dos ganchos y los otros venían más atrás, güey. Y le ponen a uno la esposa y los otros, güey, se asoman y le dicen, ¿y cómo estamos? Güey, apúntese. ¿Qué, güey? Pásenme su esposa. ¡Tay, ma, guay! Son peladores, güey, los que se, los que se son peladores. Otra ganchita feliz de estar acá. Un honor que me hayan invitado a esta linda fiesta silena, gancho. Lo único sí que yo les voy a pedir, ustedes me ven, han pasado los años, estoy más viejito, más gordito también, ¿es cierto? Esto es más guatón. Se me ocurrió abrir una sanguicería, güey, me estoy comiendo todos los sanguices. Una señora allá afuera me dice, filo, ¡ah! Me dice, ¿qué está ahí, guatón? Me dice, vieja mierda, zapa, güey. ¿Qué se mete en el decero esa vieja, güey, que aumenta el decero ahí en el... ¡Uy, güey, que me da rabia! Le digo, señora, ¿usted tiene cuenta RUB? Sí, me dice, ahorrate los comentarios, entonces, pues, mierda. Me da rabia, gancho, que si yo tengo espejo, güey, sí. Estoy viejo, gancho, cansado, ya. Ahora no hago nada en el campo, gancho, ante la tierra, veían los animales, ahora puro Netflix. Instagram, toda esa cuestión. Estoy, sí, pura papá frita, le mando para eso, sí. Me he descuidado, me he descuidado, es verdad, pero ahora me estoy empezando a cuidar. El lunes empiezo la dieta, ya le dije a mi vieja, La necesidad. Yo creo que esta noche nos conectemos, ganchito, que lo pasemos bonito, nos olvidemos un ratito de los problemas, pero que no nos conectemos con esa cagada de celular. No, no, no. Guardémoslo un ratito, o dejemos olvidar, conectémonos con la vida, gancho. Yo vengo de otros tiempos, gancho, cuando a uno, no sé, pues le daban un plato y comía, puta, yo me servía el plato, le pasaba el pan, ni había ni que lavar esa cagada de plato. Hoy día los tiempos han cambiado, los hueones, ¿qué hacen? Le toman fotos. ¿Sí o no? Esos tiempos, cuando antes comíamos con la familia, ¿se acuerdan? Nos sentábamos a almorzar y después nos pillaban a la once y después la cena y el abuelo contaba la historia. Esa hueá ya no se da, ya no se da. Los cabros jóvenes picoteando como los pollos, la hueá. Todos conectados, vamos al baño, estamos una hora, aspirando todos esos malos olores, viendo la novela, los memes, toda esa cuestión, qué terrible, a lo que hemos llegado. Yo venía para acá, gancho, pasear a un servicentro, una copesa. Y llego yo, le digo, joven, ¿me prestas baño? Me dice, jefe, me dice, está malo. Yo le digo, ¿está tapado? No, me dice, no llega el wifi. ¿Me viene de acuerdo? De lo que anda preocupa la gente, qué terrible, qué terrible. Muchas gracias, patamar. Muy amable. No, y el otro día, en un, este sí que es pelambre, puta, en Victoria también, pero ya no importa. Un funeral de un viejo bien conocido, harta gente, bien regado, buen chupil, que todas las cuestiones en la mañana, después del almuerzo, mataron tres vaquillas, todo. Como tiene que despedirse un cristiano, y no llega un cabro joven, está ahí con esa cuestión de whatsapp, pololeando, ni que ya no habla, si no tienen emociones, tienen emoticones. Y se la agarró los minutos el internil. empezó a respirar helado, chocada con las paredes, no sabía qué hacer en pleno campo, no se le ocurre la idea, la idea de hueón, mira el cabro desubicado, le va a pedir la clave del wifi a la viuda, hueón, a la viuda, gancho, la señora ha hecho peacho por dentro. Señora, sí, dígame, me podría, disculpe, la molesta, no sé si será el momento indicadímelo, no más hueón, me podría darle la clave del wifi, ubícate a hueón, pero todo con mayúsculas, o de rígido. Le falta, le falta, le falta, le falta, gancho, le falta, qué terrible. Por eso, gancho, le digo yo, vivamos la vida, disfrutemos este presente, este momento, que se llama presente porque es un verdadero regalo, y hay gente amarga que no lo sabe, disfrutar, ese hueón que ahora está publicando, viendo el hueco, ese hueón no está aquí, está en otro lado, en las redes sociales, que no sé por qué se llamarán redes, las hueás, será porque te atrapan, no sé qué hueás, como los pescados, no sé, pero qué terrible, esta cuestión también, los miedos de comunicación, se ha dado cuenta, ¿no? No, si no se llaman medios, se llaman miedos de comunicación, ¿por qué le puse así y yo gancho? Allá en el campo anda una vieja, tiritando, enferma los nervios, digo, ay, andas, ay, digo, vecina, ¿qué le pasó? Es que tengo miedo que me hagan un portonazo, y no tiene ni auto, la vieja hueona, pero uno ve las noticias, nos afectan la psicología, brindemos por la felicidad mejor, chiquillos, porque estamos acá esta noche, ¿ya? Una vieja se sentó arriba de un hormiguero, salieron las hormigas y se cambiaron de agujero, dale, maluca, oiga, oiga, antiguo esa cuestión, ¿eh? Una vieja fue a mirar a la orilla, a un pantano, vino un sapo y dijo, qué peludo está mi hermano, no, ya, ya, perdón, me descuadré, me descuadré, sí, perdón, perdón, no, si me dijeron, me dijeron para la familia, hoy día sanito, sanito, hay niños también aquí, disculpen, excuse me, estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo inglés, hay que saber idiomas, el otro día aprendí a decir toro hueco en inglés, se dice Gatorade, no, no, uno tiene que prepararse, tiene que estar preparado para todas las circunstancias, no, terrible esta cuestión del celular, esa hueá de Facebook, tiene Facebook, ¿no? Qué terrible, esa hueá es la mentira más grande del mundo, ¿qué es eso? Fíjense, mire, pénganse la cachaca, pero yo lo veo de afuera, esto, externo, 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 sí, ahí está, ahí está, el Facebook es la mentira más grande, se han pegado en la casa que no hay ni un hueón feo, son todos lindos, maravillosos, oye, si algunos brillan así, les hacen como semidioses, hueón, y, ¿cómo va a ser esa huella yo aquí veo varios hueones feos? Sí o no, qué terrible, la chiquilla está en la nariz machica, la nariz de choroy, el filso, toda esa cuestión, sí o no, qué terrible, más encima hoy día Facebook está siendo mal utilizado, por las mujeres para engrupirnos a nosotros los pobres hombres, yo voy a hablar con conocimiento de causa, conocimiento de causa, chiquillos, péguense la que sea, miren, por ejemplo, la gordita, la gordita en Facebook, ¿cómo se saca la foto para verse rica, para que uno caiga? ¿de dónde se la toma? aquí, aquí, así, 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 carita sexy, así, y la carrita, para que no se vea la cagada que está para abajo, ¿sí o no? Y uno se ensalta, acá, ahí, le ha pasado, le ha pasado, la pesugona, ¿de dónde se toma la foto? La carrera, ¿sí o no? Mostrar lo que tiene, la contundencia, esa cuestión es moda, sí es moda, yo antes no sé, este ya es infidencia, yo cuando era jornal, yo trabajé jornal en la capital, cuando era cabrón joven, y juntábamos mis platitas para el pago, y nos íbamos para arriba unos toples, toples, para ver tetitas, y hoy día, como está de moda, tú querés ver tetas, vaya una protesta, andan todas las cabras mostrando la teta, te ahorráis plata por último, ¿sí o no? La fea, ¿cómo? ¿qué? ¿están mostrando la teta? ¿a dónde? La fea, ¿cómo sale el feo? ¿cómo sale? No, pues no sale, pues hueón, si es fea, pero no hueón, porque, no, la fea en Facebook le pone un pensamiento, un paisaje, ¿ah? Un Winnie the Pooh, ¿sí o no? Que se vea tierna, no, hay que ocupar la psicología, así como la ocupan con nosotros, ocupémosla nosotros también, ya, pero no hablemos más de esa cagada de Facebook, de las redes sociales, del celular, porque me da rabia, me da rabia, me da coraje, que nos estén quitando nuestra vida, hueón, y además que, me acaba de llegar un WhatsApp, la vieja, la dejé sola ya, y están quemando todo allá, el otro día quemaron una farmacia Cruz Verde, quedó ahumada, quedó ahumada, la vieja, WhatsApp, WhatsApp, viejito, que te va a ir bonito y ya no el muerto, sabes, estoy esperándote, 13, 13, que hueón, ahí estamos a 16, doble clic y minimízate, minimízate, la vieja, la vieja, antes yo con la vieja, 13, 13, y yo, ah, no saben lo que es 13, 13, bueno, un cabro joven le va a explicar a ustedes lo demás edad los que no saben, 13, 13 es como, uh, ah, call and go, call and go, Dios no, ah, yo antes call and go, ahora lo único que meto es susto, una hueá madre, cuando uno es joven, se acuerda que ayer, cuando yo era joven, uno potrillo, si o no, usted miraba a la chiquilla, se iba para los matorrales y la salsa mora, yo cuando despertó la llama en mí, oh, oh, la naturaleza es la vida, oiga, una llama que ni el supertanker podía pagar esa hueá, oh, para la manfifla, bravo, naturaleza, es la naturaleza, no, mi papá me puso el piano embrujado, en las noches me tocaba solo, se me iran las manos, no, qué terrible, qué terrible, oiga, muchas gracias, muy amables, ya, ya un poquito más en la intimidad, ya que me siento en mi casa, un día mi mamá no me pilla, con la uñita en las patas, así, así, y los ojitos blancos en el baño, así, y abre la puerta y mira la escena, oiga, señor, usted ve a su hijo en eso, qué hace, cabre mierda, cosito, cómo te le ocurre, te voy a acusar con tu papá, cada vez que entré al baño, ahora, vayan a estar aplaudiendo por guau, para que no metas la mano, ya mamita, le digo yo, te acusa con el papá, te sacas la cresta y me, una semana, dos semanas, puta, la tercera semana la mamá tiene esa intuición que no la podemos cagar, es decir, ¿no? Que te callas y te lees la mente la vieja mierda, y abre la puerta y mi mamá y yo está, muchas gracias, muchas gracias, ¿se ha dado cuenta que no ha hablado nada del estallido social? ¿Ah? Y me podían ahí en el Twitter esperando que Filomeno hable, yo digo, ¿para qué voy a hablar? hablan todos los buenos y no hacen nada, ¿qué voy a hablar yo? si aquí lo que falta es actuar, no hablar. Brindo, dijo un diputado, ¿y qué pifias si ustedes son los hueones que votan por ellos? Ahora, yo tengo la culpa, brindo, dijo un diputado instalado en el Congreso, yo no soy nadie te leso, como ustedes se han fijado, paso siempre con vidado donde hay vino y con mis trajos y mientras algunos pelan el ajo yo me gano mis millones y todavía quedan hueones que piensan que yo trajo, ¿sale, bucado? A mi primo lo arrestaron por robar huevos de pata, ¿y cuándo van a tomar preso a los que roban con corbata? ¡Sale, bucado! Brindo, dijo un cicatero apretado para comer, yo no tengo ni mujer gastar mi plata, no quiero, como ambiciono el dinero de memoria juego el loto y jamás me tirunpeo para no gastar el poto, ¿sale? y hay algo con lo que no estoy de acuerdo y lo tengo que reconocer aquí hoy día, mucho se ha hablado de esta cuestión de que hay que votar en abril del cambio de constitución, mire, yo le voy a decir al tiro que yo no estoy de acuerdo con esa baja, al tiro, y le voy a poner mi punto de vista, por supuesto, le voy a poner mi punto de vista, yo tengo una familia, ¿me pueden escucharme, por favor? yo tengo dos familiares míos que viven en constitución, y los buenos dicen que no se cambian ni cagando y yo los apoyo a los buenos, así que no, no me venga con el ser de aquí a familia mía, así que apóyeme a mí también, ¿sale? No, gancho, yo estoy contento, yo feliz, como le digo, insisto, de estar esta noche aquí, yo vengo de abajo, yo soy de ustedes, de allá arriba, ¡ah! ¿Han te escuchado de esa hueá en algún lado, ¿ah? No, de verdad, gancho, yo partí, a los 12 años, mi papá me consideró si yo pega en un paz, ¿paz? ¿cómo se llama? En una cantina, que ahora le pintaron dos ampolletas de colores y se llaman paz, paz, bueno, un paz, y partí limpiando los baños, porque, limpiando los baños, después me pasaron ayudantes de cocina, me lavé las manos, garzón, después barman, llegué a casi administrador, gancho, casi administrador, me dice, Filomeno, ¿estás listo para atender a una delegación este fin de semana? Por supuesto, póngale nomás jefe, le digo yo, tanar buena propina, mejor te vayas gancho, yo vengo de abajo, ¿ustedes saben gancho? Yo me comprometo a apoyarlo aquí, a dejarle todo relucente cuando se vayan estos hueones. Es una delegación de sordos mudos, ah, no, no, no se va a hablar el lenguaje, si yo no le pego, no, ganchito, si es facilito, ¿cómo es la cuestión? Mira, piden tres cosas nomás, ¿qué piden? Pisco, vino y cerveza, y así se piden, mira, pisco, acá, pisco, 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 dos picos, dos picos, vino acá, vino y cerveza acá, cerveza, cerveza acá, otra facilita, pisco, vino, estamos listos, yo lo atiendo, gancho, déjalo, oiga, viernes once de la noche, lleno de sordos mudos, el pavo, buena propina, que este madre, dije yo, aquí me la voy a hacer, me la de verdad, me frotaba las manos como la mosquita, lleno de sordos mudos, lo mejor de todos los cabros, piolitas, de repente un guón se enojó, levantó la voz, y ahí los otros lo calmaron, y todo, está todo bien, pisco, vino, cerveza, dos cervezas, oiga, espectacular, toda buena propina, dos luquitas, 500 pesos, moneditas, todo venga para acá, como a las tres y media, noté un cambio, así como dicen los cabros hoy día, heavy, heavy, dije algo va a pasar aquí, y se para el candado a cargo, todos los dos metros y medio, de sordos mudos, y van de mil, y yo le hago, pisco, cerveza, ah, papel, papel, chorrellana, y los otros se paran todo, salir rajado, no sabía si llamar a los paquidermos, la PDI, no sé, llamar un ubre, no sé, uber, uber, esa uber, gracias, muchas gracias, un uber, no sé, salir rajado, yo creo que me corrió un poquito de piscito, no sé, los puros negros, tiritaba afuera, llegó el dueño, en el agua, que te pasa, filomeno, como que te pasa, esta uber, me quieren matarme, uber, esperate, yo voy a ir a ver, calmado, calmado, y anda para allá, uber, y sale para afuera, los cinco minutos, que eso, cagado, la risa, que te reí, uber, uber, están cantando, como están cantando, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, por Dios, esas cosas me pasan a mí, nomás, me pasan a mí, oye, me entró agua al reyador, una niña fue a la playa, y una concha se encontró, vino una mansaola, y la concha, le empujó, ah, de la cosita, que está bien, no se han mal pensado, buenito, chico, hola, no, pero deben pensar, que soy la pepa pino, soy una guajita, ustedes, le explican después, ¿eh? No, yo de verdad, esto para mí, es un acontecimiento, me ha pasado, tantas cosas bonitas, yo, antes, sinónimo de guaso, era sinónimo de hueón, tío, no se acuerda, ahora yo que no, bueno, yo era bien hueón, también tengo que reconocerlo, cuando salía a pedir pega, volvía yo, puta cabibajo, triste, me dice, ¿qué te pasó? ¿encontraste pega? No, pero ¿cómo no encontraste? No, es que dice, se necesita personal de ambos sexos, y yo tengo uno solo, le dije, era buena, en serio, incluso, en mis primeras relaciones sensuales, que yo tuve, yo pensaba que las mujeres, que las mujeres, respiran, por acá, o no sé, yo le dije, déjeme explicarle por qué, porque, déjeme explicarle por qué, porque yo cuando tenía las relaciones, la chiquilla, hacía así como, y decía, no le estaré tapando los conductos, decía, yo no sé, me asustaba, porque, después uno aprende esta cuestión, no, uno tiene que estudiar, por eso, gancho, prepárense, no lleguen y salgan al mundo así, nomás, yo, puta, llegué hasta cuartos básicos, nomás, ahora ya he estudiado pesco libre, y todo, he descubierto cosas de la biología, que me gusta mucho estudiar, en la cuestión de la biología, por ejemplo, el otro día descubrí, por qué las mujeres tienen todo el potito helado, ah, no saben, el caballero le está tocando el poto, la señora, y la señora dice, yo no, lo tengo caliente, señora, preocúpese, preocúpese, porque las mujeres tienen siempre el potito helado, para mantener el chorito fresco, porque yo, biología, pura, 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 ahora, ah, no sé, ahora, si no lo tiene helado, señora, preocúpese, puede estar por vencerla, puede estar por vencerla, por eso digo, empiece a preocuparse, empiece a preocuparse, ay, que cajita, yo, de verdad, yo, cuando digo, usted va a decir, de nuevo, empieza con esta cuestión, pero, como le digo, han pasado ya ocho años, desde que me brindaron, poder pisar los escenarios más importantes, y me voy a ir a recorrer todo Chile, yo vengo de una familia de 37 hermanos, 30, que, ah, mi mamá es la que sufrió, no conoció ni los calzones, le ponía bueno, yo la sufrí, y por eso, yo ahora veo al cabrón chico, y día, yo estaba tomando el vuelo, otro día, para ir a una actuación, y había un cabrón chico, subiéndose a una ventana, ahí andaba, niñito, para arriba, para abajo, y acá, de la cabeza, y la mamá lo ve, y dice, Max, Max, que, Max, tiene nombre perro, y dije yo, Max, ¿cómo se puede llamar Max? Apuesto que ese guón, tiene un perro que se llama Cristóbal, le apuesta a la guaya que quede, o sea, los perros ahora le ponen nombre, bueno, porque eso, y el güero, Max, Max, se bajó el cabrón, y van de la mamá, le dice, ¿qué? Bájate, o CTML, y mira, a la mamá, antes uno, cuando, es esta cuestión, y eso es porque los cabros, ganchos, no saben el valor de las cosas, porque nosotros, ellos ahora en la buca, nosotros se los tapamos, no tenemos algo, nos encalillamos, mierda, que terrible, eh, el cabro, y chico, mire, pídense la analizada, nosotros estábamos contentos, puta, yo estaba feliz, porque éramos los últimos, la última generación, de hijos golpeados, y maltratados, por los padres, estábamos felices, todos acá, por los adultos, la última generación, puta, y ahora somos la primera generación, de padres golpeados, y maltratados, por los hijos, que terrible, o sea, cómo matar felices, el cabro, chico, hoy día, mire, haga el análisis, haga el análisis, el cabro, chico, hoy día, en la pieza tiene, mire, de partida tiene pieza, ya nos cagó ella, ¿sí o no? ¿ya estamos cagados? ¿cuándo tuviste pieza? yo dormía con dos hermanos en una pieza, doce, todos apretados, los olores, los aromas, tan apretados, que soñábamos lo mismo, yo rezaba a Diosito, y ya, puta, que mi hermana conozca un huevo, ni se juega, para dormir más holgadito, mi hermana conoce un huevo, fuimos tres en la pieza, terrible, no, el cabro, chico, hoy día tiene celular, tablets, notebook, play 4, Atari, no, esa hueva es más vieja, no, toda esa cuestión, cataplama, este televisor, todo ese huevo, plasma, ese huevo, gracias, y uno con cuea la tabla de planchar, y la vieja, la vieja, con cuea, no, gancho, que los cabros aprendan, a no saber, esa hueva, ustedes entienden, que aprendan el valor de las cosas, no el precio de las cosas, esa cuestión, para que sepan, gancho, para que lo valoren, si o no, hoy día no valoramos nada, valoremos el amor, valoremos el cariño, valoremosnos como personas, respetemos, no es que es una cosa tan linda, gancho, esta vida hay una sola, y disfrutémosla, por favor, no vivamos amargaos, se los pido de corazón, esa cuestión del feminismo, el machismo también, igual a mí me soca un poquito, puta, cómo no me va a chocar, si la mamá existe, mi familia era mi abuela, era terrible, por eso digo, puta, no hagamos la guerra, hagamos el cachimbo, si para eso fuimos eso, además que, para que estamos con lesera, ustedes mujeres siempre han sido superiores en todo al hombre, no tienen que reclamar nada, tienen nuestra admiración, nuestro respeto, se lo digo yo de corazón, además, la tecnología la tienen todo solucionado ustedes, pues Dios no, son bajitas, tacos, están leitas, ¿sí o no? Pestañas postizas, están al otro lado, ¿sí o no? Tienen poco poto, calzón con rellena, ¿sí o no? Terita, soperan, soperan, bueno, pelo, extensiones, el hombre está cagado, ¿sí o no? Con lo que le dio a uno, Diosito, uno, ¿qué hace? Le hace pelea, por el ladito, el frío más encima de nosotros, nos caga, se nos contrae todo, ¿sí? Y más encima ahora llegaron los haitianos, tenemos competencia, ¿sí o no? ¡Horrible, qué terrible! Han llegado a cabo, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Está la cagada, está la cagada. Allá llegó uno recién donde vivo yo, es que yo vivo de Victoria para arriba, para la cordillera en las piedras, se llama, su casa, cuando queda. Oiga, llegó un cabrón allá, el Johnny, negrito, negrito, ese güón debe ser Movistar, porque no es claro, el negrito. Y, y llegó allá, y, y empezaron a hablar, la gente empieza a hablar, estos güones no vienen a quitar la pega, y los güones más flojos son los que hablan, yo los caché. ¿Y de qué tienen miedo? Digo yo, güón, si estos vienen a hacer la pega que vos no querías hacer, güón, digo yo. Vos te levantás y un día conseguís pega, al otro día querís ser gerente, güón. Y, y oiga, y es verdad, si los cabros, lo único que quieren es trabajar, buena, una sonrisa siempre, bueno, ahora igual no los peleemos, porque no nos conviene, porque está oscuro, güón, y uno nunca sabe. Y salimos para atrás, güón. Y, vamos para allá, Johnny, vamos para allá, Johnny, vamos para allá, anda cantando, feliz, contento, otra, igual uno, chileno, duda, ¿por qué este güón es tan feliz? Y yo, no, güón. Como es la naturaleza del cielo, ¿de dónde viene tanta felicidad? Y el otro día lo averigüé, lo averigüé, fui al baño a cambiar la agüita a la aceituna, y está, y está, y llegó el Johnny, acá al lado mío, acá, el negrito, y yo, se me juega la vista para el lado, se me juega, se me juega, se me juega, y yo, y yo miro para el lado, y, oh, pensé para mí adentro, dije, Johnny, la gente está muy loca, dije, yo, además, oiga, en serio, con razones, güón, están felices, güón, unos chilenos, promedio, medios, nomás, otra, tremenda huaca, güón, ¿sabes? Que cuando yo lo vi, cuando el mío, el mío, que no es que estaba ahí mismo, el mío es así, se asustó, güón, se asustó, en serio, se lo juro, se lo juro, se lo juro, tremendo, ese güón no fue a hacer piscines, fue a dar agua a la güa, yo creo, no sé, es terrible, terrible, es que estas cuestiones pasan allá en el campo, nomás, yo que por eso le digo, yo no vengo a molestar a nadie, ojalá se hayan olvidado un poquito de los problemas, y es lo que pueda hacerle útil, aquí está su servidor, su ganchita, Filomeno, yo, el otro día un periodista allá del día, muchas gracias, Patagual, un periodista llegó allá, me dice, Filomeno, ¿tenía algún dato, alguna historia, algo acá en el campo, que siempre pasan cosas? Pues de gancho, le digo yo, le tengo una papita, güón, a ver, tengo un matrimonio, si hay que un matrimonio, llevan 40 años, nunca han peleado, no, no, hoy día los matrimonios duran menos que un pedo, nunca han acto, pues de Dios, ¿no? Se casan con los viernes, con todas las guajadas, como es la cuestión, separados, se casan, divorciaron, me dice, no te puedo creer, Filomeno, vamos, vamos, llegamos allá, la señora Gumercinda, ¿usted ha sido la Gumercinda? Sí, nosotros somos la, yo soy la Gumercinda del matrimonio que somos nosotros, 40 años, nunca hemos peleado, y me podría contar la historia, tiene tiempo, sí, ya, siéntese, se sentó el saco de huesos ahí en el hotel, le dice, mire, yo me casé a los 16 años, está enamorada, mi marido tenía 24, ya tenía recorrido, ya está enamorada, y tuvimos nuestra noche de boda, y salimos en un carruaje bonito, con una yeguita blanca, que mi marido crió como una hija, y salimos, y llegamos a la rillita de un río, a pasar nuestra luna de miel, está enamorada, y puso un charloncito, y ahí hicimos el amor por primera vez, fue tan especial, fue como cuando a usted le duele la muela, ¿cómo es eso? Puta, me dolía, pero no quería que me la sacara, le dije, que tiene, que tiene, bonito, bonito, y pasamos la luna de miel, y salimos la yeguita, ¿sabes que no anduvimos ni 100 metros? y de repente la yeguita tropezó, y mi marido gritó, ¡uno! ¿y qué hizo usted? No, yo es que no le di importancia, y seguimos, anduvimos varios kilómetros, está atardeciendo, y de repente la yeguita tropieza por segunda vez, y mi marido gritó, ¡no! Yo ahí dije, ahí el hueón está piteado, ¿y qué pasó? No, seguimos, alojamos esa noche, lo hicimos otra vez, y hasta desmoldé eso, así que no me dolió, y seguimos para el otro día, y ¿sabes qué? íbamos saliendo al otro día, y la yeguita tropieza por tercera vez, ¿y qué pasó? Mi marido gritó como energúmeno, ¡tres! y no es nada eso, se bajó, sacó la escopeta, y le pegó tres culatazos en la cabeza a la yegua, ¡pa! 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 ¿y qué pasó? me quedó mirando con un ojo desorbitado así, y me dice, ¡uno! y nunca hemos peleado en 40 años, caballero, muchas gracias Patagual, buenas noches, hasta siempre, ¡chao, chao! Ese guasillo, filo menos, qué gran regreso a este escenario del Patagual, una vez más nos hace reír mostrando, es humor tan típico de nuestro huaso chileno, desde el campo, nuestro querido huaso, filo menos, el Patagual, aplaude al huaso filo menos, que ha vuelto a este escenario después de seis años, para recibir una vez más, la figura huasa, como una señal de reconocimiento querido, Corra se va a caer mostrito, muchísimas gracias, ahí está la figura huasa para usted, y el aplauso del Patagual, en este regreso del huaso filo menos, ¿cómo se sintió volver al Patagual, Roger? Maravilloso, de verdad agradecer a todo este lindo público, la familia, los niños, los abuelitos, que me escriben ahí en YouTube, en el Instagram, en todos lados, es mutuo el cariño, gracias por hacer existir este personaje por tantos años, muchas gracias, mi ganchito querido. Oiga filo menos, me gustaron tanto sus payas, estuvieron tan buenas, ¿tendrás otra payita, alguna cosa que pueda compartir con nosotros, por supuesto que sí, pues todo lo que quieras, le damos entonces, dejamos en el escenario del Patagual, al querido huaso filo menos, que gusto ver a la señora esta, la que cantó en antes, la mamá de la paloma mami, me dijeron que era no, no es, no es, no, le faltó cantar un tema, ese libre soy, libre soy, o lo cantó, lo cantó, tremenda paloma zamba, así los ganchos, esa es música que aprendan los cabros jóvenes de hoy día, gancho, ah, sí o no, esa es música, ahora escuchen esta cuestión, este, ¿cómo se llama ese hueón? Babani, Babani, yo le digo a mi nieto el otro día, cartón, le digo, ¿cómo se llama ese hueón? Babani, y esa hueón era un conejito, le digo yo, con el patito Luca, el sancito, porque hueón, y que anda cantando hueón, no, 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 anda crepe, cambia esa hueón, le digo yo, ¿qué? esa hueón no tiene contenito, hueón, ¿cuánto se habrá demorado en escribir creepy creepy? Cambió la radio mi nieto, yo le dije, esa sí, mira la niñita que canta linda, le digo yo, mírala, escúchala, mírala, y escucho yo, y la niña cantaba, y mi cama suena, cuí, 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 caura casera, cambia esa hueón, le digo yo, no, señora, sí o no, que antes era la música bonita, sí o no, José Luis Perales, ah, Buddy Rishan, ¿se acuerdan de Buddy Rishan? Sanro cuando cruzaba la cordillera para acá y tiritaba, ay, ¿sí o no? La seguía semeaban, le tiraban los calzones, los sostén, ese hueón puso una tienda de ropa interior ahí en Argentina, tremendo, artistas, poesías casi, hueón, poesías, qué maravillosa, Juanito Gabriel, tenía el potito alegre, pero puta que era bueno, ¿sí o no? Bueno, unas canciones que hablaban, de la mamá, de todo, los viejos allá, yo no sé si ustedes saben que yo estoy cantando ahora, estoy cantando, sí, ranchera, en noviembre cuando fue el estallido social, hice mariachi, hueón, y baby shower, toda esta cuestión, cumpleaños felitos, había que hacer algo, incluso pensé tirar currículum, ser chofer de la Camila Flores, alguna buena, no sé, así de cagado estaba, bueno, sí, estaba cagado, estaba cagado, pero, insisto, insisto, ¿quién votó por la hueá? No, ya en el campo está la, está la crema, gancho, los viejos están preocupados, llegan allá donde mí, porque creen que uno tiene así los contactos, las redes, y no tengo ni una hueá, pero llegan filomenos, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, hueón, ustedes, ustedes están mal, pero ¿por qué me dicen? Ustedes dicen, nosotros queremos ser todos iguales, cuando este país se ha arreglado, y le digo, ustedes tienen la posibilidad, cada tres o cuatro años, de que seamos todos iguales, y ustedes, hueón, tienen la cagada, ¿por qué me dicen? Porque ustedes, hueón, tienen la posibilidad de votar, hueón, y el día que nosotros votamos, nuestro voto vale lo mismo, que hueón, que tiene plata, que no tiene plata, todos somos iguales, y, hueón, y, gracias, le digo yo, ahí está la cosa, porque ahí, ustedes tienen que, no, van a estar vendiendo el voto, por unas planchas de cine, una, una canasta familiar, no, hueón, el voto vale mucho más que eso, hueón, y eso lo tienen que enseñar en la casa, una hueá de ética, de principio, que valore, gancho, eso es lo que tenemos que darle nosotros, desde chiquititos, que es lo que le falta a la juventud hoy día, gancho, creer más en eso. Por eso, el próximo año, es Filomeno, alcalde de Olmué, ah, no, mentira, 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 señor alcalde, mentira, mentira, yo le apoyo en la campaña, si quiere, igual, ¿quién me ha mandado la hueá? me ha mandado la hueá, disculpa, señor alcalde, no, y los viejos están preocupados, como le digo yo, el otro día llegó un viejo, decía, yo no sé, yo voy a vender el campo nomás, le decían los nietos, los sobrinos, todo, pero abuelo, por último, dediquémonos al turismo, ¿qué es esa hueá? El turismo, por Facebook, decimos aquí una, que acampen el río, tomen lecesita a pie de la vaca, ya hagan las hueás que quieran, no mal, y los cabros pusieron avisa ahí, en la feira de las pulgas, limacho, el muerto, y todo lo que, oiga, y empezó a llegar gente, el primer año llegaron 10 personas, segundo año llegaron 30, oiga, la última delegación que le llegó al viejo, 75 gringos, y pagando buena plata, en dólares, el viejo estaba contento, no podía creerle la cantidad de plata, que había hecho, porque los hueones vivieron ahí, a la orilla, en su campo, sin hacer ni una hueá, dijo, ya no, aquí voy a arreglar la leñera, y llamó al hueón que hablaba, que le traducía, porque los gringos hablan gringo, uno habla español, y le dice, happy birthday to you, y aquí en la leñera, le vamos a poner unas buenas rancheras, para que vacilen los gringos, y ahí le puso la ranchera, el casé, póngale una ranchera, para, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, es que a los gringos no les gusta la ranchera, ¿y qué bailan los gringos? Puro punchy punchy, puro punchy punchy, ay, pero para, 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 y trago y todo, no, si ellos traen, incluso andan con alguna hueá, estupefaciente, todas esas hueá, y le vamos a pedir permiso, usted que es el dueño acá, si, mire, estos gringos son medio, eh, maniados, ¿qué hacen? No, estos gringos les gusta en la cuestión de la urgía, el hueón no sabía lo que era turismo, ya sabía lo que era urgía, puro punchy, ¿y qué es lo que es la urgía? No, aquí, cachimbó, y todos con todo, aquí, nos empilotábamos todos, y si quiere venga hoy día en la noche, para que celebre con nosotros, invita a sus señoras, no, a mis señoras no le gustan eso, guau, el viejo vivo, puro punchy, oye, a las 10 de la noche, gancho, estaba la mansa fiesta, y partía el punchy punchy, ahí gancho, 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 y le empezaron a dar guaraca, gancho, sonaba, oiga, igual como cuando el caballo mete la pata al barro, y métale, que póngale, todo, apagaron la luz, esta madre, pero puro punchy, puro punchy, puro punchy, puro punchy, oiga, de repente, el dueño de casa, párele, 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 prenda la luz, prenda la luz, organicemos, no, cállate, guacho punchy, apaga la luz, y sigue la música, eh, 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 oh, el gancho, cállate, párele, 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 organicemos, no, cállate, guacho punchy, y seguía la música, y todo, con todo gancho, ya se enojó, hijo, ya párele, prenda la luz, prenda, organicemos, no, ¿cómo organicemos? sí, he dado dos besos, me lo han puesto tres veces, y organicemos, no, muchas gracias, manchito, buena noche, hasta siempre, chao, Patagual, muchísimas gracias, Guasso Filomeno, con la figura guasa, reconocimiento, del Patagual, gracias, Guasso Filomeno, por hacernos reír, en esta noche inaugural, Karen, hijo y lujo,